Son 18 minutos y Marcelo Ebrard anunció que se impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir reformas al Instituto del PRD y la línea política que avaló la permanencia de este partido en el Pacto por México. Anticipó que buscará a Juan Timo Cárdenas para tratar de ponerse de acuerdo, no sobre la base de una persona, sino sobre la base de una causa. Vamos a escuchar más detalles. Gracias. La desecharon unilateralmente, la desecharon, pero en las primeras horas de este domingo, pues a debatirse el tema, Javier Calzada, orador de la corriente Movimiento Progresista, quien fue a Ebrard a la dirigencia, no aludió a la encuesta como método electivo de acuerdo al exjefe de gobierno de la ciudad. Entre los logros que tuvo derivados del Congreso para, está, perdón, el detener la intentona de establecer como método para la elección de dirigente nacional, elección indirecta vía Consejo Nacional. Sin embargo, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, habrá elección indirecta vía Consejo Nacional o elección universal en urnas, opción que decidirá un Consejo Nacional. Ya me parece que hemos perdido el rumbo, gravitamos alrededor del PRI, estamos sujetos a sus tiempos y a su agenda, y yo creo que esto no es bueno ni para México ni para el PAN. Repito, el PAN tiene que sentirse orgulloso de lo que hemos logrado. El PAN cuando gobernó este país lo gobernó bien, y hay que recordarlo, y con eso vamos a volver a ganar. Bueno, ese era Ernesto Cordero, ese era Ernesto Cordero el que hablaba, y él, el senador, señaló que Madero debe renunciar lo más pronto posible. El senador del PAN, Ernesto Cordero, pidió al presidente nacional de su partido, Gustavo Madero, renunciar para que se inicie una contienda equilibrada por la renovación de ese instituto político. Por eso decía, él mencionaba que estaban orbitando alrededor del Partido Revolucionario Institucional.